Voy a tener que gastar 2 millones en una maldita térmica, boludo Mirá lo que voy a tener que gastar por No, si me muero pierdo esos 2 millones en un toque Mosin, vamos a silenciar el Mosin Que creo que tengo un silenciador por aquí Si no me equivoco Sí Voy a llevar otro iFact, te digo, y nos vamos Igual queda cool el personaje así con eso Una pena que lleguemos un Mosin, un arma antes de la segunda guerra Pero, ¿sabes dónde podríamos meternos? Cerca del puente Hay una caseta, es muy arriesgado también Pero, pero cosa Interesante visión nocturno, no es nocturno, es una térmica Vas a ver lo que es esto, boludo Es como tener un wildhack Y acabo de escupir el monitor, boludo Espero que no se trabe Ah, imagínate que se corte la luz ahora No, shh No digan eso Bueno, primero necesito ubicarme donde estoy Tampoco me puedo ubicar, o sea Ay, mirá donde estoy, boludo No, amigo No, amigo, esto Ya tengo miedo, eh Ya tengo miedo, guacho Esto es un muy mal lugar El peor, el peor lugar para respawn No No se ve nada No puedo apuntar Ok No, amigo Alto wildhack ¿Qué es esto, eh? Voy a tratar de irme hacia un lugar Si hay uno Bien, tres menos Cool 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 Verá, si llegamos a completar esta misión en una sola vez Cool Te lo dije antes Ah, mirá Loki, te acabo de leer el mensaje de arriba, boludo Perdona Necesito una zona abierta, man Para acá voy a ir con esta otra Perdón que no lo lea Es que estoy más tenso que tenciante, digo, eh Llevo como dos millones Más de dos millones y medio arriba O sea que Es como tener Es como tener dos cajas No Sí, casi dos cajas de armas arriba ¿Cómo se ve en el stream? Yo lo veo recontra llovido y todo mal, eh Lo único bueno que veo Decente que veo Es el blanco Ok El escape no está ahí todavía No puedo usar ninguna mira O sea, las ópticas Nos olvidamos Bien Vamos a ir pegando la vuelta De chill por acá Cuidando para todos lados Como si estuviéramos En un campo minado Porque esta zona Para andar sin arma Sin un fusil de asalto O un arma decente, boludo No me agrada Para nada Me cagué Pensé que era un pibe Justo que me encontraba ahí Me encontraba ahí Mirá, hasta las cosas se ven Eh Bueno Se ve hasta los ítems No, esto es alto wallhack, eh Alto wallhack Tenemos Lo bueno de esto Que escaneas O sea Te quedas mirando hacia un lado Hacia un lugar Y donde veas algo blanco Moverse Quiere decir que hay un pibe Bueno Mirá Acabo de ver algo por allá O no No es mi mente Que está imaginando cosas Sí, seguramente Ok Vamos a ir más hacia la derecha Quiero llegar hasta el puente Quiero llegar hasta el puente Mirá Yo dije Vamos a hacer unas misiones de chill Misiones de chill Dos millones y medio Encima de mi cara, boludo Esta no tiene otra función, ¿no? Tipo Ok Cool Vamos bien Vamos, cuatro kills Estoy Soy un radar, boludo Estoy girando en la vuelta Para todos lados A ver si veo algo Puto pájaro Es que esto te quedas acá Y empezás a girar Y ves todo, man Scanning Nada Allá Muerto Vamos a ir yendo Hacia el otro lado, ¿eh? Te digo Crossroads Sí, 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 sí Vamos a ir yendo allá Ahora está reyala ahí En ese poronga Uy, 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 uy Hay alguien ahí, ¿eh? Acabo de ver a alguien ahí ¿Qué? Ah, está adentro No veo nada, boludo Ok No, no, no No voy a No voy a Pushear ni en pedo Ahí, ¿eh? Las pelotas Voy a tirar un panquil A ver cómo se ve No, se ve más llovido Todavía, boludo No, esto es Uy, amigo No, se ve Re contra llovido Güacho Ok, acabo de ver a alguien Allá hay alguien, ¿verdad? Acabo de ver a alguien allá Acabo de ver a alguien allá Al otro lado Pará, con el puto coso Le estoy errando todos los tiros, boludo No, fuck No, fuck Excelente Allá hay alguien Allá hay alguien, mirá Oh, eso es un player, ¿eh? Eso es un player Allá arriba está O es un NPC Valiendo verga Va por arriba de gasolinera Te digo que después voy a tener que Yo le voy a pedir a No sé cuál es el nombre del oculista Más conocido acá de mi ciudad Pero te digo que después de esta misión Después de esta rabia Tener que ir al oculista, boludo Porque me están llorando los ojos Es que, mirá Te digo Es cara la verga esta Pero te digo Te da una confianza tremenda, boludo Porque ves Ves los enemigos Donde menos te esperás, boludo Y acá es cuando me encuentro uno de frente De cara Y en la verga todo, no Mirá, mirá No se ve nada Ah, se ve, sí Ok, me pueden ver Tranquilamente Me voy a ir a algún lugar seguro Y los leo un poquito, ¿ok? Bueno, lugar seguro acá no hay, pero Allá, mirá Oh, eso es un player, ¿eh? Eso tiene que ser un player con térmica O lo que sea, boludo Ahí arriba Creo que está muerto Ok Voy a... Voy a quedarme un poquito acá ¿Cuál era la misión? Matar a Scab de noche Pero ¿cuántos? Tengo que matar 10 10 Eh... Uh, está complicado el tema del Riba, ¿eh? ¿Por qué no looteas a los Scab que vas matando? No quiero perder tiempo looteando, boludo Principalmente porque llevo esto Si estuviera normal Con una misión nocturna normalita Lo hacía Pero a la vez estamos haciendo una misión Así que A ver cuántas balas me quedan 7 Voy a poner las otras Ah, porque no traje balas extras No, 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 no Yo... O sea, las traje Pero claro, hemos tirado una banda de tiros ¿Verdad o no? Ok No soy... Yo soy un genio Yo este juego... Soy un capo La memoria que tengo es increíble Ok, otro cuerpo Acá alguien pasó haciendo rase, ¿eh? Voy a ir despacito porque no sé... Porque acá habían tiros No sé si... Creo que más adelante igualmente Bien Vamos a ir por arriba del puente Two punch Por arriba del puente A un puto pájaro Uy, ese pibe me da miedo ahí, boludo Acá tenemos que ver gente Pero de insanamente, ¿eh? Ah Si hay alguien, novio Bueno, estamos pisando doritos Los doritos insanos por todo el puente, boludo Estamos llegando a aduanas A ver si vemos a alguien acá Bueno, hago más ruido No hago más ruido Porque no hay más arbustos ni latas, ¿eh? Si no, las haría Está todo muy callado, sí, boludo Acá habían tiros Esperá No voy a... No voy a pullear cerca de la puerta ¿O está abierta? Sí, está abierta Véreme más acá Te voy a apuntar de lejos Porque sería un mal movimiento Que me saliera alguien Del lado de la puerta, boludo O sea, más movimiento mío, digo Ah, ¿sabes lo que vamos a hacer? Amigo, mirá el silencio Shh, escuchá Da miedo a la noche, ¿eh? O sea, sacate la térmica Estar acá solito Imagínate No mal que tenemos la térmica Vamos a hacer esto Vamos a cruzar Todo el patio Por el lado de acá Usamos Usamos el patio Y extraemos en trailer park ¿Ok? Ya nos recorrimos todo el mapa Matamos a unos cuantos NPCs Algún player scap No sé si habrá ido Habrá ido junto Además no nos quedan muchas balas En el Mosin Así que creo que sería un buen momento Como para extraer Ok Más NPCs Perfecto ¿Dónde está? No lo veo Eso es un muerto, creo O sea ¿Qué tiros subieron en esta zona? ¡Vamooos! 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 ¡Chichis! ¡Está o pela! Incalculable Donde matamos a ese hombre No me digas Que el que estaba en construcción Lo maté yo ¿El de... ¿El de construcción? Uy amigo Ese pibe seguramente Llevaba térmica O algo, ¿eh? Al menos visión nocturna Tendría que llevar Uy, qué pena